La siguiente historia ha ocurrido en la zona Chimboco Alto del municipio de Sacaba, esto es el departamento de Cochabamba. Una persona de 62 años ha sido vejada por su vecino de tan solo 27 años. Y bueno, la dirección de género generacional está esperando que se concluya la investigación para poder dar un veredicto. Hemos tomado conocimiento de un hecho de violación a una persona adulta mayor, se asustó el día de ayer, domingo, el agresor había sido su vecino, la víctima tiene 62 años, el agresor tiene 27 años. ¿Se sabe en qué circunstancia ha pasado esto? Está en etapa de investigación, se va a determinar cuáles son las circunstancias del hecho sucedido, lo va a determinar la autoridad fiscal. Desea constitución personal de adulto mayor en dependencias de la Félix E.C. para poder atender este caso. Estamos a esperas de que se pueda realizar la imputación formal y consecuencia de aplicación de medida cautelar para el agresor. Desde la unidad de adulto mayor se está dirigiendo el seguimiento, el apoyo psicológico, la contención emocional de la persona adulta mayor, acompañado de lo que es el área social y el área legal de lo que es la unidad de adulto mayor. Gracias. Gracias.